Gibran Lahut, portero de los Xolos de Tijuana, dio una grata sorpresa al unir el fútbol con el golf. Así es, tras compartir sus conocimientos del arco con el golfista mexicano Isidro Benítez. Lahut, que vive uno de los mejores momentos de su carrera, enseñó a Benítez cada movimiento para evitar un gol y tener un handicap perfecto en la portería. Así que juntos practicaron en compañía de la mascota de los fronterizos. Pero no todo quedó ahí. Como agradecimiento, Isidro quiso enseñarle a un compañero de la JUT, Alejandro Guido, quien por desgracia no le atinó a ninguno de los 18 hoyos. No es tan fácil cambiar tres palos por 14, ¿verdad? Informo para Telemundo Deportes, Claudia Negrete. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.